¿Tú sabes que por Andrea Legarreta corrieron a 13 productoras? Digo, a 7 productoras y productoras y a 13 conductoras. El lado oscuro de la actriz y presentadora, Andrea Legarreta. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Tú dime. ¡Ah, ya! ¡Truéganle, bromo, este! Según ella era la primera dama de Televisa y no sé qué, ella ofendía a las vaquillistas, a los camarógrafos, déspota, sangrona, pesada y todo ese rollo. Eh, mentira. Mentira absoluta. Sin una sola prueba. Conductora de quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Lo que ustedes digan o lo que digan los demás, ya para nosotros créanme que hay cosas mucho más importantes. Nosotros sabemos nuestra historia. Presentaremos el lado oscuro de esta actriz y una de las conductoras principales del programa, hoy, de Televisa, Andrea Legarreta. Además nos sumergiremos en la controvertida vida, profundizaremos en sus relaciones amorosas, exploraremos lo ocurrido durante su separación del cantante Eric Rubin, analizaremos sus conflictos con otros famosos, y evaluaremos si es cierto que Andrea muestra indiferencia hacia los invitados y los nuevos conductores del programa. Andrea Legarreta Martínez, nacida en la Ciudad de México el 12 de julio de 1971, tiene actualmente 52 años. Desde sus primeros pasos como actriz a la temprana edad de dos años, participó en comerciales televisivos. Durante su adolescencia, Andrea mantuvo su participación en la actuación, pero también decidió explorar el mundo de la música al unirse al grupo, Fresas con Crema. Sin embargo, su permanencia en el grupo fue breve, ya que se desintegró poco tiempo después. Gracias a su talento, fue llamada para participar en diversas telenovelas como Valentina, Baila conmigo, Carrusel, entre otras. A pesar de su habilidad actoral, siempre desempeñó roles secundarios desde su actuación en Vivan los Niños, y no ha tenido un papel protagónico. Su incursión como conductora en el programa Hoy, de Televisa comenzó en 1997, cuando el programa aún se llamaba Hoy mismo. A pesar del cambio de nombre a Simplemente Hoy, ella continuó siendo la conductora principal. El 3 de agosto de 1998 marcó el primer episodio de Hoy, con Andrea Legarreta como conductora estelar. Compartió la conducción con Talina Fernández, Alfredo Adame, Marta Carrillo, Sofía Villalobos y Toño de Valdés. En 1999, surgió un conflicto entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame, quienes trabajaban juntos como conductores en el programa Hoy. Aunque en pantalla parecían llevarse bien, durante la actuación en un skate transmitido en vivo, comenzaron a discutir. Andrea bromeó diciendo, yo te jalo el volante, mientras simulaban viajar en coche, y Adame le gritó, quítate, a lo que ella asombrada respondió, Alfredo, no me agredas. La actuación continuó hasta que él volvió a levantar la voz, esta vez insultándola. A partir de ese incidente, la relación entre ambos se volvió tensa. Al año siguiente, Andrea se ausentó algunos meses del programa para grabar la telenovela, Vivan los niños, y al regresar, Alfredo Adame ya no formaba parte del equipo. Según Adame, Andrea con su actitud malévola y perversa lo fastidió durante años, algo que nunca le causó gracia. A pesar de considerarse una figura central del programa y de contribuir al rating, sentía que eso no tuvo peso. En el momento de su salida, afirmó que su despido se debió a Legarreta, marcando el inicio de una enemistad que ha sido ampliamente comentada. ¿Sabes cuántos romances tuvo Andrea? Tuvo varios romances antes de casarse con Eric Rubin. A pesar de su discreción, confirmó hace tiempo que mantuvo una relación con Andrés Bonfilio, su compañero en la banda Fresas con Crema, que duró aproximadamente un año. Otro de los supuestos amores de Legarreta fue el cantante Luis Miguel. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, Andrea señaló que, el Sol, la invitó a una cena romántica en un restaurante exclusivo. La inexperiencia de Legarreta ante los medios en ese entonces la llevó a rechazar la invitación, generando dudas sobre la veracidad de la historia. En 2018, mientras colaboraba con Carlos Ferro en un programa televisivo, surgieron rumores de un posible romance entre ambos, alimentados por la evidente química en pantalla. A pesar de las especulaciones, Andrea desmintió cualquier tipo de relación sentimental. Sin embargo, durante una entrega de premios donde ambos condujeron, hubo cierto coqueteo que el público no pasó por alto. Tras su separación, se ha rumorado una posible relación con Carlos Ferro, pero hasta ahora no hay confirmación. Otro fue el supuesto romance prohibido, con Peña Nieto donde existe una fotografía abrazada e incluso con un beso. La conductora afirmó que solo le quedaba reírse, asegurando que quienes montaron las imágenes eran enfermos mentales y psicópatas. Posteriormente, no descartó la idea de iniciar un proceso legal contra la persona que filtró esta falsa noticia, aunque hasta ahora no ha tomado medidas legales. Respecto a por qué Andrea se percibe como la mandamás en el programa, hoy, no es un secreto para nadie que Legarreta tiene una gran influencia dentro del programa, demostrado a lo largo de los años con notables roces con la presentadora Galilea Montijo y con invitados especiales. La actitud de Andrea Legarreta es objeto frecuente de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios señalan que puede ser percibida como grosera y altanera. Entre las personalidades que, según se dice, han experimentado el desdén de Andrea se encuentran el actor Mauricio Ochman, el exintegrante de Garibaldi Sergio Mayer, el influencer poncho de Nigris y Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio. Es importante señalar que estos últimos invitados habían participado recientemente en el reality, la casa de los famosos, programa que Andrea criticó abiertamente durante su emisión. Muchos ven esta crítica constante al reality como la razón detrás de la tensión entre la conductora y los mencionados participantes cuando visitaron el set del programa, hoy. Legarreta ha mostrado en diversas ocasiones su falta de empatía con algunas personalidades del medio, como en el caso de Gloria Trevi. La situación se hizo evidente cuando asistió al matutino de Televisa, para promocionar su serie biográfica titulada, Ella soy yo. Los televidentes notaron como Trevi le daba la espalda a Legarreta, evitando mirarla y mostrando preferencia por interactuar con Raúl Araiza, sugiriendo así cierta tensión o rivalidad entre Trevi y Legarreta. Otra figura pública que ha tenido roces con Legarreta es la presentadora Annette Kuburu, quien ha confirmado en diversas ocasiones que, a pesar de haber trabajado juntas en el programa, hoy, no mantiene una amistad con Andrea Legarreta, corroborando así los rumores sobre una relación tensa entre ambas. En una ocasión, Kuburu rompió el silencio y habló abiertamente sobre cómo surgió esta enemistad, y sobre una fuerte discusión que sostuvo con la conductora de, hoy. Sin embargo, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta comentó que conoció a Annette cuando esta última se incorporó al programa, hoy, con el deseo de aclarar la situación y entender las razones de la aparente tensión. Andrea Legarreta decidió enviarle un mensaje a Annette, sin embargo, la respuesta de la conductora de TV Azteca no fue nada amistosa ni conciliadora. Andrea ha enfrentado conflictos y rumores en torno a su separación amistosa con Eric Rubin, después de 22 años juntos. Aunque han compartido comunicados afirmando que siguen siendo familia y socios en proyectos, se especula sobre la influencia de terceras o cuartas personas en su decisión. Según los periodistas de espectáculos la ex conductora del programa de primera mano, Mónica Noguera conoció a Eric, y tuvo un romance con él cuando él aún estaba con Andrea. También se menciona una posible relación de Rubin con una odontóloga, y rumores de un romance con el cantante de Cava Apio Quijano. Según los presentadores de Chisme No Like, desde 2014 Rubin sostendría una relación extramarital con una joven odontóloga, y los mismos presentadores divulgaron que la conductora de hoy tuvo una relación extramarital con el famoso actor de Televisa Cristian de la Fuente. Incluso Andrea le había rentado un departamento en la Torre Pedregal de Ciudad de México. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.